Prepara la ONAT campaña de la declaración jurada. El próximo 28 de enero se iniciará en todo el país la campaña de la declaración jurada y pagos de tributos del 2021, tarea que se realizará acorde a la tarea del ordenamiento económico y social y las afectaciones provocadas por la pandemia. En la provincia de Santiago de Cuba, los trabajadores de la oficina de la administración tributaria ONAT se preparan para cumplir el ejercicio aparejado a las nuevas indicaciones. Los impuestos por ingresos personales se llevarán a efecto hasta el 30 de abril y sobre las utilidades hasta el 30 de marzo y el transporte terrestre hasta finales de septiembre. Se esclarece que para el sector cañero la campaña se realizará del 1 de julio hasta el 31 de octubre, mientras que los trabajadores por cuenta propia con afectaciones por seis meses o más por la COVID no pagarán la declaración jurada. Reportó Sánchez Fujichiro, Radio Reloj.